Vamos a jugarnos un team deathmatch de mientras, ¿vale? Si yo estuviera pasando... Oh, qué guapo. A ver, en el segundo me voy a pillar una reina o algo... Para dar balas. A ver este modo, ¿qué tal? Oye, las nuevas skins son una barbaridad, ¿eh? Las nuevas skins son una completa barbaridad. Déjame calentar, ¿vale? Está aquí el soba. ¿Me tiqueo? No me tiqueo. No, 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 Marito. Ahora hablamos de lo del vanguard también, si queréis. La troleada que ha puesto Río de actualizar el avión, no sé qué y tal. Creo que solo es para algunas personas que les salga el problema. No es para todo el mundo, creo, ¿eh? Por eso yo no lo voy a hacer, salvo que no me dejen traer en balón al literal, yo no lo voy a hacer. Pues va. Como mola esto, ¿eh? Uy, casi me hago un pincho. Yo lo digo, chicos. Tiene que ser un error de rayos. Yo no voy a hacer nada en la BIOS de Valorant. No voy a hacer nada en la BIOS de mi PC para jugar al Valorant. Si tengo que hacer algo en la BIOS de mi PC, no vuelvo a abrir el Valorant. Lo digo completamente en serio, ¿eh? Yo no voy a tocar la BIOS. Es anti-hacks. Me suda la p... Si no son capaces de hacer algo que no sea que yo tenga que tocar la BIOS, que no voy a tocar... Tío, creo que no, que no. Que no voy a tocar la BIOS. Ni de coña, o sea, ni de coña, ni de coña. Lo digo ya, ¿eh? Nos vamos al counter. No me pueden decir que para jugar a un juego, un niño de 14 años se tiene que poner a tocar la BIOS de su PC. Ni de coña, ni de coña. No tiene ningún tipo de sentido eso. Chavales, por favor, ¿eh? No tiene ningún sentido. Pero que no te puedes poner a tocar la BIOS del PC, salvo que seas alguien que entienda del tema. Que no, que no. Por mucho tutorial que te pongan. No está bien eso, chicos. Si eso es así, cuando el Valorant pierda el 70% de sus jugadores, ya dirán... Hostia, vamos a hacer algo. Lo siento, pero no me parece lógico. Estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Es ridículo. Que veis bien que para jugar a un juego hay que tocar la BIOS del PC. Pero que si te metes en la BIOS puedes hacer cualquier cosa y no se te abre más el PC siquiera. Es barra basada histórica por parte de Riot. ¿Qué es la BIOS? La BIOS, bueno, depende de la placa base y tal. Es que no soy un experto. Pero tienes que hacer como un comando para meterte como en el interior del PC, ¿no, chicos? ¿Alguien lo puede explicar bien? Yo lo digo, ¿eh? No voy a jugar al Valorant si tengo que abrir la BIOS. Y yo, bueno, a mí me lo puede hacer un profesional. Pero a un niño le vas a pedir que abra la BIOS... Ni de coña. Es una completa estupidez. ¿Dónde está la peña, tío? Este aquí. Es el menú de tu placa base, como resumen. Sí, pero que puedes tocar cualquier botón y le dar la pardísima, tío. Que es una locura. A mí no me va el Valorant. Pues igual es por eso, tío. Cualquier persona en su sano juicio estará de acuerdo conmigo. En que no tiene ninguna lógica eso. Uy, la Odín. Coge la Odín. Va. Full guarrete la Odín, ¿eh? Full guarrete la Odín. Ah, no me puedo tirar la E cuando estoy con esa arma. Full. Paso en contexto, vale. Ahora cuando acabe la partida, os paso el contexto de lo que estamos hablando. Mira, de esto es lo que estamos hablando, chicos. De esto es de lo que estamos hablando. De este tuit. De este tuit por parte de Riot. Me da completamente lo mismo que Valorant no vaya para un PC de hace 3 o 4 años. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Es lo que estaban comentando el otro día en el canal de un streamer. ¿Cuánta gente tiene un PC de última generación? Si se me jode, me lo pagan... Me lo paga Riot o qué. Correcto, correcto, sartén. Y si tocas algo en la BIOS que no debes y no te enciende el ordenador y te toca gastarte 50 euros en un informático para que te lo arregle, ¿qué? Es que, ¿qué? Que no, que no. Chavales, si hay que hacer eso, yo... Que me pongo en huelga, tío. Me pongo en huelga. Que no pueden hacer eso, chavales. Lo siento. No hay un placer. Yo voy a la izquierda. Me gusta mucho la Sky, tío. Me da mucha libertad para jugar. La Flash está muy buena ahí, por si las tiras bien, tío. A ver, es lo que a esa le gusta pushear el KD. No, 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 no. Me siento muy cómodo jugando, tíos. Slashing. Baiting. Both saving, counting and city. No, 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 no. No vayáis, tranqui, no hay rasta. Está bien, está perfecto. On top, on top. No, no voy a ayudar solo, bro. Es que eres tonto. Tontoísimo, tío. It's side. It's out. One dish. I'm holding dish. Tower, man. Water dish. Tower. I have tower, yeah. I don't know last. Their main. City, city. Alright, tío, vende. Behind the wall, I think. He took the... The off. Tiene que estar ahí, no? Se la ha pelado el Pau eh, se la ha pelado Blashing main Day blind Am dubbing Tienes que cruzar Sand and tower Mira nos aleja, oh mierda Sand, quería abrir la puerta yo, este tío es bueno eh, el DDoC juega muy bien Ahí está, ahí está Troleadita, vámonos Main 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 Wait, flashing, wait, ¿now? I reflash, wait, ¿now? Now one Nice, buena race I can help, I can help Giant tower Power Last tower Power Power Merdoth Dead Oh, no, no What are you doing? Pucking, fucking annoying this Focuse, play 4 omen on me ¡Vaya el lobby! ¡Vaya locura en el lobby! Me voy a quedar aquí cuando se vaya esto push-up Dame la info cuando puedas el bridge El bridge en ti Minus 40 Creo que es arca ya ¡Que bueno! ¡Yo estoy centrado! ¡Nueve rondas ni nada que decir! ¡Line! ¡Dios! ¡Flash en top! ¡Dogging! ¡Claro! ¡Nice! ¡Power! ¡Ring San! ¡Ring San! ¡Las San! ¡Las San! ¡Los! ¡Los! ¡Como que no blind tio! ¡Has claseado cedde! ¡Arcade full! ¡Arcade! ¡Las manipulation! ¡Los valores detall». ¡Los valores ottos! ¡Has coloca! ¡Losamos para un pobre tower! ¡Unaken vamos a hacer un resistente! ¡ ridículayouraaar son para cedros! Es que me encanta la SKY No hay 1 Dish Hay 2 Arcade 2 Beaming 2 Arcade Nice Smoke 1A No movido No a 4 main flasheamos Dish Tiene que estar en Dish Está aquí Buen trabajo No hay problema People main Tiene que estar en Dish Tiene que estar en Dish Tiene que estar en Dish No hay 1 Arcade ¿Qué? ¿Nos dejamos A? Perdón Espera, espera, espera ¿Qué haces conmigo? ¡Qué perrillo! ¡Es under! ¡Claro! Sí ¡Qué piada del orden! La verdad que sí ¡Un más Arcade! ¡Wow! ¡Nos nada! ¡Nos nada! ¡Nos nada! ¡Nos nada! ¡Muchas! ¡Para la Tierra! ¡Weir! ¡Un Fuerzo! ¡Carpe! ¡Arcade! Espera por mí ¡Vamos! ¡Gracias Un Fuerzo... ¡Un de la Tierra! ¡Era Tierra! ¡No! ¡Hue en la Tierra! ¡Fuerzo! Que gusto, que gusto da Tío, que gusto da encontrarte con un dúo De ingleses con esa arrogancia Que no han querido hablarnos en toda la partida Y han sudado de nosotros y carrilearles como hemos hecho Tío ¡Suscríbete!